Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martín, en todas las plataformas para llevarles este programa a Venezuela Hoy, un análisis de la situación que se está viviendo en ese país, comparándolo, por supuesto, con la realidad del pueblo cubano. Fíjense, tengo a Darly Garcia Pozo nuevamente como invitada, analista político, ingeniero, y desde Argentina me acompaña por primera vez en este espacio Leandro Gasco, periodista. Voy a comenzar no con las damas, sino contigo Leandro, dándole una lectura a cómo se ve desde Argentina con esta migración de venezolanos que difícilmente llegan, pero lo hacen a la Argentina, incluso caminando. ¿Cómo estás viendo Venezuela el día de hoy? Bueno, feliz porque han arribado en los últimos años muchos venezolanos en busca de oportunidades. Lamentable, por cierto, que en los últimos meses a lo mejor están viendo o respirando un aire de oscuridad similar al que tienen en su tierra, lamentablemente, ¿no? Porque Argentina está cada día más cercana a Venezuela y a Cuba por las características de su gobierno que es terriblemente corrupto. El de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Fíjate, esta es la fotografía que hace el periodista desde Argentina, Leandro Gasco. Darly, nosotros hemos visto imágenes de la Argentina también haciendo colas con la limitación de la carne. Tú, que eres una mujer acuciosa y bastante leída de todo lo que es la realidad, no solo venezolana, sino latinoamericana y mundial. Estamos repitiendo una historia de ir hacia abajo, ir hacia peor en nuestros pueblos. En Cuba, como sabemos, una dictadura ha 62 años. En Venezuela, 22 años. Nicaragua, más de 40 años. Argentina, Colombia, todo lo que sigue. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, ese es el libreto comunista del racionamiento para sometimiento de todas las poblaciones. Simplemente ellos... El poder envenena los cerebros de la gente definitivamente, porque está comprobado que en América Latina el poder no sirve para ayudar a la población, ¿no? Entonces, esta saga que viene ocurriendo y que se está repitiendo en Bolivia y en Ecuador y en Argentina, bueno, va a pasos agigantados. Lo que sucede es eso, que ellos vieron que esa fórmula para ellos empoderarse y quedarse en el poder, entronizarse en el poder, ha funcionado y están aplicando en Argentina las mismas pautas que vienen de Cuba, ¿verdad? Las mismas elecciones que se aplicaron a Venezuela. Entonces, el pueblo es el que va a estar sometido, el pueblo es el que se empobrece, el pueblo es el que pasa trabajo. Mientras tanto, esos llamados líderes, esa gente que está a la cabeza de los pseudogobiernos, porque ya no se pueden llamar el gobierno porque se convierten en tiranía, que es una fase de transición, simplemente ellos cada día están mejor. Para ellos no hay problemas con la economía, porque ellos sí tienen acceso a dólares, a bienes, a insumos, a una cantidad de cosas que el pueblo normal no va a tener. Y la única manera de tener sometido al pueblo es racionando las cosas para que la gente se ocupe de sobrevivir, no de vivir, buscando comida, buscando los empleos. O sea, y en la Argentina ya ellos vivieron ese proceso de dolarización que Hugo Chávez pagó su deuda externa y, sin embargo, el ladronismo los volvió a llevar al mismo sitio donde estuvo, donde Macri, lamentablemente, fue un gobierno que no pudo hacer más porque, verdaderamente, eso fue un monstruo con el cual él no pudo acabar. Ahora, Leandro, fíjate, quiero llevar esta situación, después del análisis de ustedes con la primera pregunta, al panorama internacional. Pareciera que en Venezuela se enquista el madurismo, el oficialismo, por supuesto, apoyado con el castrismo, que es el titiritero mayor, como le designo yo, de Nicolás Maduro y todo su grupo de mafiosos, de narcotraficantes, de estos grupos irregulares como el ELN, la FARC, grupos incluso como ISIS y países que son enemigos de la libertad y, básicamente, también de los Estados Unidos. Ahora, vemos, además de ese posicionamiento que duele mucho, que sigue habiendo movimientos en contra y desconocimiento a lo que es la narcotiranía de Maduro. La Unión Europea, en los últimos días, emitió una serie de sanciones. El gobierno, o el régimen, mejor dicho, a Venezuela reacciona y expulsa a la representante diplomática. Entonces, ¿el mundo no se va a detener o nos vamos a quedar en esto? Sanciones, posiciones, pero ¿habrá más nada contundente, Leandro? Bueno, yo tengo una visión negativista viendo en Argentina que, con este desgobierno que ha entrado nuevamente, tenemos más narcotráfico y más inseguridad. Y, además, alianzas. No te olvides, Alejandro, que cuando asume Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, llega el ministro Rodríguez, tan cuestionado de comunicaciones de Venezuela y Díaz-Canel y tantos más, ¿no? Además, quiero decirte que todo, o prácticamente un 90% del gabinete del gobierno argentino, todos tienen prontuario directa o indirectamente de haber participado en organizaciones guerrilleras adoctrinadas como, tú bien sabes, en la Unión Soviética o en Cuba, ¿no? Entonces, yo no sé, en medio de este panorama me es difícil ser alentador. Hace horas el presidente se fue a México pagando un jet privado de 160 mil dólares que se lo alquiló a Messi y la comitiva de él fue en un avión. Lo pagamos todos nosotros con impuestos que nos están matando, ¿no? Yo no puedo hablar de justicia porque yo veo, incluso yo he sido crítico de Mauricio Macri, quiero decirlo y lo dije en Estados Unidos cuando estuve, porque cuando decidíamos entre la vuelta de Macri o este desgobierno de Alberto Fernández-Cristina Kirchner, estamos entre lo malo y lo peor que es lo que tenemos, ¿no? Yo fui crítico porque Macri, salvo después de las primarias, él hizo como un manotón de ahogado, pero antes hizo un muy mal manejo de la economía y yo no le perdono tampoco que haya puesto una embajadora. Y eso, Leandro, perdóname que te interrumpa aquí, ¿eso te llevó a votar por lo más malo? Es decir, frente a ese panorama, escogiste lo más malo. No, la gente se vio por el bolsillo. Es decir, la gente vio que le subían los impuestos terriblemente y entonces pensó que este pseudo gobierno iba a hacer otra cosa, pero ¿qué otra cosa iba a hacer? Mirá, ayer hubo una condena a Lázaro Báez, de la testaferro de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, que fue nada, porque ahora en tres años va a pedir quedar libre y ahora está igual preso en la casa. Y además hay muchos dobles agentes, también hay que decirlo, ¿no? Como Verbisky, como Montoto, esos guerrilleros que se han hecho millonarios negociando con todos los gobiernos democráticos, ¿no? Es decir, Argentina es complejísimo lo que se ve, muy complejo. Sí, pero fíjate, Darly, mira lo que nos está diciendo el periodista Leandro Gasco, ¿no? Y es lo que pasa con nuestras sociedades, se ven obligados a escoger entre lo malo y lo peor. Cuando la Unión Europea, incluso los Estados Unidos con esta nueva administración de Joe Biden, están hablando de la posibilidad de un acercamiento con Cuba, una negociación para que Maduro se vaya, pero haya elecciones libres y transparentes, ¿no? Que yo no tengo duda mientras esté la dictadura que las haya, pero fíjate, ¿eso llevará al pueblo venezolano en este caso a escoger entre lo malo y lo peor, Darly? Bueno, yo creo que el pueblo venezolano escogió lo peor de lo peor cuando llegó Hugo Chávez y desde ahí para acá ya no sabemos toda la historia de memoria. Lo que pasa es que eso ha ido creciendo y se ha diseminado por toda Latinoamérica y eso es una de las cosas que le permite no solamente al gobierno de Maduro, sino a uno instaurarse y a él mantenerse. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Comienzan en Europa a poner sanciones, igual que aquí en los Estados Unidos, acerca de la gente que está haciendo dinero, que provienen del narcotráfico, que en final son mal habidos. Pero ¿qué sucede? Maduro en una brauconada de barrio le dice, bueno, voy a quitar a la representante de la Unión Europea. Entonces la Unión Europea responde así como que, ¿por qué mejor no lo piensa? O sea, no lo haga. Entonces mientras todo el mundo tenga esas posiciones indefinidas con respecto al gobierno de Maduro. O sea, te doy palo cuando no me conviene, pero si me conviene alguna cosa, pues entonces bajo la mano. Claro, pero fíjate, no me respondiste, Darly. Si llegamos al punto de que los países de la mano del gobierno de los Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden llegan, ok, señores, mira, para salir de esta situación hay que ir a elecciones. Escogerá el pueblo, tendrá, se verá obligado a ir a votar por algo malo o peor, peor, mucho peor que lo que fue. Por eso que lo malo ha prevalecido, lo peor ha prevalecido. Nosotros, Alejandro, y tú lo sabes, y yo me imagino que el amigo aquí también lo sabe. Tú no puedes, porque ya ya inició ese proceso en Argentina también. Tú no puedes ir a elecciones limpias ni clara mientras está ese régimen, mientras no limpias todas las cosas. Tú no puedes decir, mira, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, Superman, quien quiera, mire, yo te equipo a Maduro y entonces vayan ustedes a elecciones. Eso no es tan simple como eso, porque ese sistema, eso es un sistema, no se quita con la salida de Maduro, ni con que le corten la cabeza a Diosdado Cabello. Eso está enquistado, no solamente dentro de esa plataforma que ellos llaman gobierno, sino dentro de la población también. Entonces, ahí hay que hacer una barrida de casa. Tiene que haber un momento en que, vale, yo no quisiera decir estas palabras, ¿no? Que tiene que haber un gobierno de transición, ¿verdad? De gente honesta, dispuesta, aguerrida, que realmente esté dispuesta a que, mira, a darlo todo por todo, por un sentido de patria y decir, bueno, yo voy a estar aquí porque aquí las cosas se van a hacer como se deben hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano en estos veintitantos años tiene el cerebro lavado como tiene la gente de Cuba y se ha acostumbrado, como quieren hacer ahorita en Argentina, a vivir de esas migajas, a lo que le den de esos layos para simplemente mantenerse vivos. Entonces, en Venezuela no se pueden hablar, ok, yo quisiera que hubiese unas elecciones, yo quisiera que no hubiese derramamiento de sangre, pero eso va a ser imposible de esa manera, porque hay que desfenestrar el sistema, no solamente la cabeza gubernamental de la dictadura. Es un sistema, Leandro, como lo denomina Darles, un sistema que ha adquirido mucho poder, que se sostiene por el poco petróleo que produce todavía Venezuela, por los grupos de narcotráfico, por grupos irregulares, que tienen y manejan muchísimo dinero. Este panorama nos lleva a ver, a vernos a todos en la fotografía de una región miserable pisada por la bota militar del castrocomunismo. Absolutamente tan puntual es lo que tú dices, que además no puedo dejar de decir que tenemos desde la época de Cristina Kirchner un enclave, una base militar china en Bajada del Agrio, en Neuquén, de espionaje satelital y que ahora, vos sabés que las primeras vacunas que llegaron son las rusas a Argentina y se está hablando también muy fuertemente por un protocolo que se ha firmado de una posible base rusa también, de espionaje, de derribo de control hasta de celulares. Yo creo que vamos por ese camino, por eso me preocupa lo que dijiste también del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ahora el 26 de febrero que se cumple un nuevo aniversario del asesinato del cónsul norteamericano en Córdoba, John Patrick Egan, es bueno recordar todas estas acciones porque vamos nuevamente. Pues dice, no, pero usted habla de la guerra fría, no, estamos volviéndonos, estamos comunizando lamentablemente, ¿no? Hablan de democratizar y vamos a socializarnos en tiempo de comunizar, ¿no? Además, acá en Argentina, por ejemplo, si yo te nombro la embajadora argentina en China, Sabino Baca Narvaja, que tiene prontuario familiar guerrillero, te nombro la que maneja la plata de los jubilados, Fernanda Raberta, que exija también de guerrilleros, de montoneros. Es decir, el camino es ese y además lo más grave para Argentina, para Venezuela, es decir, no tenemos justicia. Un país que no tiene justicia es lo peor que te puede pasar. Tú lo sabes perfectamente, Alejandro, y nuestra querida colega también. Si no hay justicia no podemos pedir nada, ¿no? Ahora están intentando jubilar a cualquier fiscal o juez que quiso meterse en alguna causa vinculada a la corrupción de Cristina Kirchner hasta el que investigó el privilegio porque se ha vacunado a gente que no es prioritaria, sino que son amigos del poder. A ese fiscal que procuró hacer una investigación limpia lo están acorralando para que se jubile. Es decir, no hay justicia. Yo no sé qué panorama alentador puedo decirte. No, veo que ninguno. Y escuchándolo da como miedo, miedo a que no haya nada ni nadie que pueda detener este avance tan grotesco de un grupo empoderado actualmente, desafortunadamente, que está haciendo lo que le da la gana en la región y el mundo. Es que, mira, era lo que yo te decía. Estamos viviendo unos tiempos muy convulsos, incluso para este país que nosotros llamamos el primer país del mundo, ¿verdad? Ha vivido tiempos difíciles en los últimos años en muchas cosas, en la parte política, en la parte económica. Y eso no escapa, como dicen en Europa, ¿no? Cuando aquí se estornuda es porque allá están todos resfriados ya, ¿no? Entonces, eso un poco está pasando en Latinoamérica. Y realmente el resfrío les ha llegado a todos. Aquí hay una contaminación total. Bueno, imagínate tú los niveles de corrupción que se están viendo, que hasta para poner una vacuna tú tienes que tener un privilegio gubernamental para ser de los primeros que te vacunen, mientras la gente en la calle verdaderamente está sufriendo los rigores de la pandemia. Entonces, todo, todo se confabula para una gran corrupción de todas las cosas, de todas las áreas, a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Es una cosa que parece indetenible. Pero tampoco podemos nosotros pedir, y yo voy a ir en este momento al caso de Venezuela, que sean, y lo hemos dicho muchas veces, a alguien de fuera que nos libere de eso. Nosotros estamos esperando Superman. Nosotros todavía estamos esperando el gladiador que nos venga. Bueno, el Chapulín Colorado, pues para irnos cerquita, ¿quién nos pueda defender? Eso no va a suceder. Nosotros podemos conseguir un apoyo de la comunidad internacional, de los Estados Unidos, de la comunidad europea, de cualquier, de todos los países del mundo. Pero tiene que haber una base sólida dentro de nuestros países, de gente que tú veas que verdaderamente está resfriada con un cambio, e incluso expuesta hasta dar la vida. Yo no voy a mandar a nadie, yo estoy de fuera, a que muera por el país, porque yo no lo voy a hacer, evidentemente. Pero ese no es el caso, porque el que está allá adentro, que está sufriendo todas las necesidades, como está tu familia, como está la mía, porque todos tenemos familia aún allá. Entonces, tú no le vas a decir, ¡ay, sale a sacar el pecho! Pero resulta que hay un liderazgo al que el venezolano, igual cuando elige un presidente, le delega las acciones para conducir un país, hay una oposición que el pueblo venezolano creyó y le delegó el poder para actuar y no ha hecho nada en cuanto tiempo. Fíjate, ahorita inhabilitaron a todo el mundo, 28 políticos de la oposición inhabilitados. ¿Y qué sucede con eso? Que ellos se van a quedar inhabilitados, como se aguantó María Corina la inhabilitación, como se la aguantó Reynrique Capriles, como se la han aguantado todos, y no pasa nada. No pasa nada. Ahorita hay una minicumbre en Colombia, donde está Julio Borges, imagínate tú, no comens, Leopoldo López, y reunidos con el presidente de Colombia. Ajá. ¿Como para qué? O sea, la cuestión es que volvemos a discutir, los gobiernos no sirven, son corruptos, viven de la corrupción, del poco petróleo, del narcotráfico. Ajá. ¿Y dónde están las soluciones? ¿Dónde están las soluciones, Leandro? Te pregunto a ti. Bueno, yo pienso que en el caso puntual de Venezuela, me parece que habría que desarmar el aparato militar obsecuente, seguramente corrupto, por un lado. Por otro lado, crear una figura de confianza honesta, y que esa honestidad justamente le permita afianzarse en la población y no ser corruptible, que me parece que es lo más difícil. Si se logra esto, que seguramente mucha de la gente que escucha dirá, bueno, pero es un poco utópico, sí, yo sé que lo es, pero bueno, mantengamos la esperanza, ¿no? Me parece que el descontento popular es grande, y entonces, si surge una figura honesta, con principios, y que busque un poco el progreso del país, y se puede también desarticular todo ese enquiste que hay creado por el chavismo, por el madurismo, creo que hay una luz de esperanza, y por supuesto que a nivel internacional hay que apoyar eso decididamente, ¿no? Y no guiñarle el ojo a Maduro, como está haciendo Alberto Fernández en este momento. Ahora, pero bueno, guiñar el ojo y buscar esa fuerza, por un lado, vamos a ponerlo de esta manera, aquellos que coquetean con el régimen sabemos lo que buscan y lo que pretenden, pues es el sostenimiento, es dinero, es arrimarse a quien tiene mucho poder, y les permitiría a ellos consolidarse y seguir un mismo libreto, y pues permanecer por muchísimo tiempo más en sus poderes, en sus curules, en sus lugares, con privilegios, con cuotas de privilegios enormes. Pero por el otro lado, internamente, Darles también desea un punto bien interesante, no estamos esperando, o muchos esperan un gladiador, pero ya nos hemos dado cuenta de que eso no va a funcionar, pero mientras va pasando el tiempo, la solución que venga desde dentro, probablemente en Cuba vemos movimientos importantes como este último de San Isidro, que tanto dolor le está causando o molestia al régimen de los Castro, y nosotros lo celebramos a pesar de todas las persecuciones, el hostigamiento contra ellos, pero en Venezuela también debe haber gente, mucha gente, que quiere seguir luchando, pero ¿cómo lo logra Darles? ¿Cómo se logra desde adentro, con esa persecución, con todo en contra, poder levantar la voz para tú generar un cambio? Mira, yo te voy a decir, ese movimiento, digamos, llamado a derrocar la dictadura, no se va a generar con la gente de barrio, no se va a generar con la gente que está pasando hambre, porque ni siquiera tienen condiciones físicas ni psicológicas para eso, pero tiene que haber un liderazgo que haga llegar, que haga llegar a la gente otra voz que no sea la del gobierno, ¿qué es lo que sucede ahorita con la oposición? Y mira, y yo sigo a favor de la oposición, Alejandro, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que la gente sigue oyendo al gobierno porque la voz de la oposición no es fuerte, sigue diciendo las mismas cosas y sigue haciendo las mismas críticas. Están desarticulados, están desarticulados. Y se quedaron en criticadores oficiales. Entonces, ¿qué pasó cuando la dictadura Pérez Jiménez? Aquí hay que hacer historia. ¿Cómo se derroca la dictadura Pérez Jiménez desde afuera, desde el exilio, con gente adentro, organizada, restiada y dispuesta, ¿verdad?, a dejarlo todo por el país. Esa gente consiguió insertarse en la sociedad porque no fueron cinco nada más, digamos que tenía un grupo que llevaba el liderazgo, insertarse en la población para hacerle llegar el mensaje de que había algo que iba a suceder, que obviamente ahorita las redes sociales también botan todo para la calle, pero que organizaron a la gente por cuadra, hasta que vieron el golpe de Estado que derrocó a Marcos Pérez Jiménez. Es lo mismo. Entonces, hoy en día lo que falta es el liderazgo, ¿ok? Y la voluntad de ese empresariado, de esos artistas, de esa clase o élite intelectual que tienen poder, pero que han permanecido entre dos aguas, tranquilos, mientras puedo seguir haciendo negocios, tranquilos, mientras no se metan con mi sector. A eso es a lo que te refieres, ¿verdad, Darly? Para darle paso a... Claro, claro, porque es que no hay sentido de patria, no hay nadie que esté dispuesto a inmolarse porque, mira, yo quiero un cambio para mi país, ¿entiendes? Eso es lo que sucede en Venezuela. Entonces tenemos un liderazgo de un Juan Guaidó que no ha hecho nada, que ahora está inhabilitado, ¿entiendes? Y que se va a quedar... Ay, no, bueno, a mí me inhabilitaron, ¿tú sabes cómo se quedó María Corina? A mí me inhabilitaron muchas vladeras para afuera y a la hora de la chiquita no hacen nada. ¿Por qué? Porque el poder de convocatoria que tuvo en un inicio no lo aprovechó para organizar una sociedad y para hacerle llegar el mensaje de que nosotros no podíamos seguir viviendo bajo el régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Quiero, Leandro, tu opinión sobre este último punto, también. No, coincido plenamente, me parece que el sentido patriótico es fundamental y seguramente estrategia y unión de fuerzas, ¿no? Entre exiliados que, bueno, saben bien cómo está pasando y los que están adentro y una oposición con firmeza y honestidad. Es difícil, pero es el único camino posible. Ahora, fíjate, Leandro, cuando hablamos de esta articulación interna, yo estoy totalmente de acuerdo con Darles en el sentido de que no va a ser la clase que está pasando más necesidad, que parecieran ser la mayoría, pero el cambio se puede generar con esa clase media, esa clase que tiene algún recurso para luchar, alzar la voz, encontrar voceros y replicadores en el exterior. ¿Tú lo ves así? ¿O realmente tú piensas que una fuerza externa, una invasión, una medida coercitiva, como ocurrió con el gobierno de los Estados Unidos y Panamá en algún momento de la historia? ¿Crees más en eso? Bueno, no, a ver. Lo que pasa es que, digamos la verdad, cuando uno pone la pasión de lado y ve que justamente se sucede el tiempo y la gente está desesperada y hay muertos y hay presos políticos y hay sangre y hay injusticia y hay corrupción, dice, bueno, ojalá hubiera una fuerza que sacara todos los sinvergüenzas corruptos. Pero bueno, lo que pasa es que, a ver, lo que tenemos no son elecciones libres en Venezuela, no hay democracia, también es cierto eso, ¿no? Entonces, qué sé yo, ojalá surgiera oposición, surgiera líder, se respetaran soberanías. Lo que pasa es que si vamos a aventurarnos a que esto suceda y nos quedamos como Cuba esperando que el adoctrinamiento ya lavó los cerebros y van décadas y décadas, no sé. Si es eso, capaz que hay que armar unas negociaciones conjuntas entre cierta inteligencia extranjera y algo potable que quede dentro de Venezuela. No sé, no sé, Alejandro, me parece que son muchas las cosas que se pueden planear en el abanico y una necesidad urgente de democracia y libertad y dignidad para el pueblo, ¿no? Es decir, no es que yo desecho alguna opción, me parece que no hay que desechar nada por el bien de nuestros hermanos que tanto están sufriendo. Claro, les iba a decir algo. Mira, es que yo creo, Alejandro, y estoy convencida, que el problema no es ni siquiera de dinero, no es económico, el problema es intelectual, porque así como esta dictadura le lavó y este comunismo el cerebro de la gente, lo que, mira, y esto lo hemos hablado, me hace un déjà vu, ¿no? Me lleva atrás porque aquí lo que hay es que educar a la gente y hacerle ver el porqué de las cosas y eso es, lamentablemente, de lo que no se ha querido ocupar la oposición venezolana, porque eso da mucho trabajo, eso requiere esfuerzo, esfuerzo físico, esfuerzo intelectual, porque no es ni siquiera, ni siquiera cuestiones monetarias, porque yo me acuerdo cuando las grandes campañas políticas de acción democrática, la gente salía para la calle y se llevaba su loncherita y se llevaba su pote de agua y no estaba esperando que le dieran nada. Después la gente lo acostumbraron, trasladaron autobuses a darle el sanduchito, a darle la cosa y sinvergüenciaste, o por decirlo de alguna manera, tu sentido de patria, tu sentido de responsabilidad con tu país, que eso es lo que la gente no tiene hoy, responsabilidad con su país, sino simplemente, bueno, caímos en esto, vamos a ver cómo sobrevivimos, cómo comemos, cómo buscamos el día a día, pero no tiene por qué, porque hay que trabajar, así como, es que uno tiene que aprender hasta de lo malo, así como trabajó el comunismo a la sociedad, tenemos nosotros que trabajar para hacerle cambiar la mentalidad de la gente de que no pueden seguir viviendo de esa manera, porque van para peor. Nunca eso va a mejorar mientras no cambia la mentalidad de la gente. Bueno, y además, les voy a dar 30 segundos a cada uno para terminar este espacio, que creo que ha sido un gran análisis, haciendo un reconocimiento, le ando hacia referencia al adoctrinamiento del pueblo cubano. Yo cuando veo el tema, respeto tu opinión, pero cuando veo el tema de este movimiento San Isidro, cuando veo opositores dentro de Cuba, cuando veo opositores en Venezuela, que a pesar de todo se pagan en una fila para surtir gasolina, donde la Guardia Nacional hace lo que les da la gana y protestan, aunque sea una mujer, dos mujeres, yo digo, no hemos perdido la esperanza, no lo hemos perdido todo, aunque pareciera que sí. Entonces, con este mensaje final, para los que nos siguen a través de las plataformas o las plataformas de Radio y Televisión Martí, quiero 30 segundos de cada uno, comienzo contigo, Leandro, de hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir como sociedades que queremos ser libres. Sí, bueno, la educación me parece fundamental, como bien explicó Darles, ¿no? Estamos viviendo México, Argentina y muchos lugares de Latinoamérica con esto de que los gobiernos subsidian al que no trabaja, no educan y además utilizan las pantallas de la televisión y de los canales amigos para adoctrinar, ¿no? De hecho, en Argentina, desde que llegó Cristina Kirchner y Alberto Fernández, tenemos nuevamente Telesur, Rusia Chudé y todo ese tipo de cosas en los canales que el mismo gobierno promueve, la televisión digital abierta, ¿no? Entonces, bueno, volver a la educación, a la posibilidad de abrir la mente y no olvidarse de esto tan fundamental que es la cultura del trabajo. Latinoamérica se ha hecho grande gracias a los inmigrantes trabajadores como es el pueblo venezolano exiliado por el mundo. Entonces, volvamos a esos valores que estos sinvergüenzas corruptos quieren borrar y adoctrinarnos. Darles, ahora menos de 30 segundos porque se lo robó Leandro. Bueno, Leandro, yo te agradezco el reconocimiento a nuestros compatriotas venezolanos porque verdaderamente la gente más preparada se está yendo del país. Y te digo nuevamente, te reitero a ti, ojalá la Argentina haya algo que detenga esto. Y en Venezuela, mira, eso es el monstruo de las mil cabezas, cortas unas y se reproducen. Hay que exterminar el monstruo. Yo creo que ya no es solamente Cuba, yo creo que Venezuela está haciendo más en ese sentido porque Venezuela compra a los amigos. Y eso es lo que está pasando con la gente con México, con el gobierno de Argentina, que simplemente ven que pueden sacar de provecho y se mantienen aliados a ese sistema y ves que les resulta y entonces quieren instalarlo en sus países. La única manera de eso es cortar la cabeza y la base de esos sistemas. Bueno, les agradezco. Ya entendí que ninguno de ustedes dos sabe que es el tiempo 30 segundos, pero gracias. Ya te he cargado. Y gracias, Leandro Grasco. Amigos, gracias a ustedes también por habernos acompañado en Radio y Televisión, Martín. Hasta pronto. ¡Gracias a ustedes también por habernos acompañado en Radio y Televisión de 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 Radio.